Hoy les mostraremos el claro ejemplo de que todo es posible No importa si eres morenito, gordito o chaparrito Así es mi vida viejo, tratando de poner el orden y el descontrol a la vez ¿Cuánto es lo que gastas en un día? Padrino, pues eso depende del corazón viejo Depende si traigo la party Ay si Fíjate, yo soy una persona que empezó de abajo y pues abajo se quedó Son cerca como de 40, 44 diamantes Son aproximadamente 150 mil lo que tienen esa pequeña dentadura mi amigo Yo creo que todos nos preguntamos a qué se dedica el Abelito Es algo exótico, pero fíjate que un tiempo me dediqué a la venta y distribución de Que nomás te aportan, es que traigo acá bien exótico Pero acá andamos armando el descontrol ¿Qué ruido amigos? Bueno pues yo soy Abelito, ya sabes Algo de corta estatura, pero de un buen corazón Algo bien viejones Chao, chao Flow Kinder Amigos, amigos Amigos ¿Cómo están? Espero te la estén pasando bien perrón Bien chido De lo mejor chicle es bomba Fabuloso su día Chulo Chequense este aplauso que traemos el día de hoy Estamos en tierras jaliscienses Hoy vamos a traerles un video muy pero muy entretenido De estos videos que a ustedes les encanta Y se vuelven muy virales Hoy les mostraremos el claro ejemplo de que todo es posible No importa si eres morenito, gordito o chaparrito Y así es Regresamos con los videos de estilo de vida A esos videos que les encanta Y hoy documentaremos la vida de Abelito Una persona chaparrita De corta estatura Que a pesar de que tiene esa estatura Él tiene mucho Pero mucho billete Desconozco en que trabaje Ahorita le vamos a preguntar Para eso son estos videos Abelito se lo ha visto en videos musicales Viviendo una vida de lujos Se lo ha visto hasta en un jet privado Y pues gastando su billete Pero nunca hemos visto como se lo gana ¿Qué es mi Abelito? ¿Qué dice parientón viejón? ¿Cómo ande el hombre viejo? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esperándolos aquí en la periquera ¿Qué más nos iba a estar haciendo? La periquera ¿no? Viejo para estar al nivel Tú sabes Algo cómodo aquí en Machimpa Muchos ya lo conocerán a Abelito Que ha salido en varios videos musicales ¿Verdad mi Abelito? Varios videos ahí Machim el último fue en Marca Registrada El grupo Marca Registrada Ahí echando cotorreo Machim Y dinamitando padre Miren muchas cosas son las que se cuenta Del buen Abelito Vamos a ver Vamos a revelarlas Ahorita que nos cuente Tu estilo de vida Pero provechito, provechito Eh provechito le voy a dar Porque me tenía en ayunas el viejo Ahorita voy a encargar unos deditos de queso Una cajita feliz O al Menú Kids por ahí Chao Chao Yo creo que aquí es el claro ejemplo De que pues No importa el tamaño Peso Color de piel Todo es posible ¿No crees mi Abelito? Así es Fíjate que Hace tiempo una amiga me dijo Cuando le pregunté ciertas cosas Me dijo No importa el tamaño Sino Cómo te muevas ¿No? Entonces en este mundo No en este mundo pues Yo digo que no importa mucho el tamaño y todo Sino tu forma de saberte relacionar De saber moverte Ok En el medio ¿Y tú cómo has crecido? Bueno Pues te voy a decir que números en redes de acá Porque fíjate yo soy una persona que empezó de abajo Y pues abajo se quedó ¿No? No mentira Y pues hemos estado picando piedra como hemos podido ¿Me entiendes? Entonces todo empezó cuando yo empecé a estudiar economía Y aún sigo estudiando ¿No? Aparte de él Ya dos meses esto es en el libro Y me recuerdo que empecé ahí pues Abriendo ahí más o menos un panorama En cuestión al mundo En cuestión a negocios y todo Y pues gracias a Dios como lo mencionamos ¿No? Nos fuimos relacionando Y caí en las manos de un camarada Con el cual empezamos a trabajar juntos En cuestión a una disquera Y empezar poco a poco Y si picas piedra Y te portas bien Empiezas a subir el rollo Son cerca como de unos 40, 44 diamantes Son aproximadamente 150 mil Lo que tienen esa pequeña dentadura mi amigo Revisor que cada diamantito sea auténtico ¿Tú más o menos cuánto es lo que gastas en un día? ¿En un día? ¿Abelón? Padrino pues eso depende del corazón viejo De repente si ando dolido Depende si traigo la party De repente si ando en un modo acá chido Pero si de repente andas medio tristón Andas medio dolido Y sabes que ya no me importa el dinero Como cuánto en billete Ay, ay, ay Si nos gastamos como un 43 de cuenta y algo Te voy a decir cuantito Porque fue la propina Y también me acuerdo ese número Pero por ejemplo andando feliz Hace como tres semanas Que festeje mi cumpleaños En la velifesta en masa Nos salió ahí como el 55 La nave El laberito sí está la nave Pero como un año sin salir Y aquí en adelante No, pero el laberito es bien chido Ey, acompáñanos al descontrol o qué Viejo, descontrol Chao, chao Ey, what's up Bueno, pues le robé aquí la camarita A mi compita Yulay Que por cierto está más grande Que en esta cámara Pero bueno Quiere ver mi estilo de vida Pues bueno Se lo vamos a mostrar Y que andamos en el descontrol Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, traigo un buen portabebé, viejo Algo exótico Ey, 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 ey Sí Ey, ey, ey Ey, ey Se Centro de Evo Trembli ¿Qué pasas? ¿Te lo estás regañando? Fíjate Lo que son las cosas ¿No trata de hacer las cosas bien? Ponle la música Se la de pausa O sea, ponen la música y le llaman. Modo avión o mejor que no ponga nada, viejo. La neta, o le subes o le apagas. Una de dos. Somos flexibles, pero también que no jales, fú. Ve acá, mi compa. Hace todo menos al usar donde es. Velo. A ver, chicas. Hay que moverse más. Más circuito, más sexy. Ahorita vamos a hacer una competencia acá de baila. Diles cómo, Vento. Vamos a usarlo. Nomás hay que moverse. ¡Ah! A la mano, vueltecita. Traigo pañales. Así es mi vida, viejos. Tratando de poner el orden y el descontrol a la vez. ¡Mande! Pues ya vieron, además de que Abelito es el patrón, también le gusta convivir ahí con sus chavos, ¿no? Ya saben que el ambiente laboral es pieza clave, ¿no? Entre más se divierten y más echemos, más ganas le echan, así que... Hay que dar un más de divierto. ¡Eh! La prueba de confianza. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Primero, ¿sondas? ¡Jajaja! 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 ¿Jajaja! Entendemos que ha sido difícil comenzar, ¿tú provienes de alguna familia adinerada? ¿Tus abuelos, tus padres, tus tíos son adinerados? La verdad que no, bro, pues yo no creo que vengo de una familia adinerada, pero sí con muchos valores, ¿no? Ya que me han enseñado todo lo que tengo hasta ahora, yo siento que mi familia me ha forjado para ser hoy quien soy Y pues lo que tengo, lo poco que puedo tener ahora, pues yo pienso que lo he logrado a base de mucho esfuerzo Picando piedra como todos nosotros, y pues ya sabes, cuando se trillen el hambre, cuando se tienen las ganas de superarse Pues uno pica piedra machín con más ganas, ¿no? Yo creo que todos nos preguntamos, ¿a qué se dedica el Abelito? Es algo exótico, pero fíjate que un tiempo me dediqué a la venta y distribución de dulces de la rosa En los kinder machín, tenía dos, tres niños trabajando acá machín conmigo Ya después, mentira, ya Soy estudiante, cuando a mí me faltan dos meses, primero los días para titularme Me dedico acá a los eventos, soy host en los conciertos, yo soy quien amigo de Buenas Noches Acapulco Entonces, ambientando eventos, conciertos, participaciones en los videos y todo Va subiendo la escalera machín y dándole Ahorita hablemos un poco de en qué se gasta el dinero, veo que se viste acá con orégano, con plata y hasta con perlas Ajá Y hasta con tenis, acá, miren Los de los bubblegums huelen a chicle todavía estos Miren, tú hubieras traído a los de el Rayo McQueen, ¿no? Los de Rayo McQueen, quiero que sepan que corren más recio que estos Pero como ahorita no iba a competir, dijéramos con estos machín y pues algo exótico Teníamos que llegar acá apantallando, tirando grasa entonces Sí, se ve, aparte de este relojito Miren, Abelito no es tan acá de que muestre muchas cosas, pero se viste bien, se viste bueno Y es que si levantas la manguita Oh, yo sí, yo sí quiero preguntarle algo, ¿dónde compra tu ropa? Bueno, pues, yo la neta me la rifo ahí en la zona kids, machín Muchos me preguntan, oye, tu ropa es de adulto Voy a Sara, zona kids Voy a Sara, zona kids, por ejemplo, esto es Carolina Herrera, zona kids Es de las que me gusta porque hay las marcas que son más o menos una mediana gama Que tienen talla kids en la tienda física Porque vas a otras tiendas así, por ejemplo, como Hugo Boss o así Y no tienen talla kids en tienda física La parte es más vara, ¿o no? Es más vara, en algunas marcas es casi similar Pero otras, la neta, sí es un parote y sale más vara Entonces, pues, por ejemplo Hasta los tenis, ¿no? Compras ahí y te vas a zona kids Sí, todos zona kids, la neta, entonces, machín Hasta los que me regalan cosas, por ejemplo, este fue un relito especial Que me vieron hace poquito y yo pienso que hasta le salió barato Por eso, de repente, los tres regalitos se hacen El compas de la madre va a estar aquí Y el compas de la madre va a estar aquí Por ahí dicen los sabios que el que persevera alcanza Y el ejemplo está aquí con el pequeño Abelito Que aunque son cerca de las 2 de la mañana El buen Abelito, el pequeño Abelito Sigue chambeando y sigue generando Y sí, ahorita se encuentra dando indicaciones del proyecto Que está realizando ¿Ves que ahorita está dando las indicaciones pertinentes para que todo se acomode, toda la producción? ¿Qué cree que le haga falta? Mijito, le hace falta un poco ahí de actitud, un poco más de vibra Y la canción se repitió en los tres Son varias técnicas, pero ya vamos mejorando ¿Alguna vez, mi Abelito, cuando eras morrito, cuando estabas pequeñito ¿Te imaginabas esto? La verdad que no Justamente hace como dos años Todavía no empezaba en todo este rollo Estaba, de hecho, metido machín en la escuela De hecho, ahorita debería estar en el kinder Yo allá Porque estoy en clases presenciales, ¿no? Pero igual aquí andamos con todo este rollo de la parándula Dándole los kilos Y pues, nada Aquí seguimos Yo pienso que regreso ya mañana Pero la verdad, no tenía ni idea Nunca me imaginé aquí Menos 2 de la mañana Estar acá, casi allí Armando videítos Y pues, chido Y pues, sobre todo, pues, contenido y descontrol Seguimos pagando nuestro trabajo Así que seguimos picando piedra y chido en eso Oye, ¿y cómo es tratar así como, por ejemplo Todo el personal que cuenta? ¿Cree que sea difícil? ¿Algún trabajador ha hecho un chiste que lo incomode? No, fíjate que no Por ejemplo, la pregunta, la primera Yo pienso que todo elemento en el equipo es fundamental Entonces, se va complementando y todo ese rollo Y en cuestión de eso, pues, ya verán ustedes Cómo trabajamos ahorita, ¿no? Haciendo bromas, acá, de tirar, jalar, todo el rollo Pero nosotros sabemos hasta qué punto, ¿no? Abel tiene varios negocios Lo hemos visto que viaja en jet Y no sé si viajes o lo rentes, mi Abelito Lo he visto en tus redes sociales ¿Qué tan cierto es lo que tú subes? Mira, pues, de repente cuando andamos ahí armando el descontrol Que hace, fue hace poco, hace tres semanas Andamos ahí sobrevolando Mazatlán Acá en un helicópterito, machín Los de los yates que me contaste hace rato De repente cuando nos gusta enfiestarnos Pues vamos y le acudeamos en un gatecito Tú sabes, algo, algo exótico Cuando hay buen gustito, pues hay que darle, ¿no? Pero ya sabes, siempre hay un trabajo de por medio Hay un trabajo atrás Donde el esfuerzo y todo ese rollo Digación, pues, le damos Aparte de que nosotros es el medio acá De echar acá rollo De repente estar grabando y subiendo contenido Pues nos sirve también para ambas cosas Y matamos dos pájaros y un tiro Y como dicen, nos gusta lo bueno, tristemente Dicen que hay solo dos vidas Hay una que está fea Y hay otra que está chida ¿De cuál quieren ser ustedes? El lado positivo y el lado negativo Y también dicen, ¿no? Que tenemos una vida después de esta Pero ¿quién me la asegura, me entiendes? ¿Quién te asegura que hay una vida después de esto? Si vas a poder hacer lo mismo en aquella vida que aquí Ir acá de party, pasar la chida Entonces, como nadie te lo asegura Pues aquí mismo, bien, conozco Para mañana lo que puedes hacer hoy Entonces, pues, a darle, padre Si de algo estoy seguro Es que de Abelito le podemos aprender bastantes cosas Es una persona muy admirable Creo que a muchas personas les puede servir como ejemplo ¿Algún consejo que le quieras dar a la banda mía, Abelito? Pues en primero, muchas gracias por verlo así Y un consejo, lo que les digo es de que Busquen la plenitud, viejo La neta La plenitud, exacto, sí Si tú no tienes cualquier trabajo que tengas Por ejemplo, nosotros este Para muchos no es un buen trabajo Pero mientras nosotros nos sintamos plenos haciendo esto La verdad, eso pasa a segundo plano ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos bien haciéndolo Busquen un trabajo donde en verdad se sientan plenos Y tienen una sensación que les digan Aquí, mal No, pues ahí estamos, mi Abelito Es un pequeño y grandes consejos que esperamos Y les sirvamos La verdad, estoy muy agradecido Por haber colaborado aquí con MyG La verdad, estuvo algo exótico Entonces, yo creo, la pasamos bien Pues ya está Yo ya estoy tirando tu teléfono, ¿eh? No, viejo, es que ya sabes ¿Quieres moscada? Ay, miren Pero no cortaste, no cortaste Ah, viejo, es que se me sale un tiro ahorita Y sale allá No, pero póngale el seguro No, si cortamos de una vez Lo puedo salir en 45 grados, viejo Para que fuera para allá, más para allá Sí, sí, sí Todo bien, padre Yo creo que si ustedes sí lo andan agarrando Dos, tres pistolas de Nerf Sí lo andan poniendo a disposición No sé si les mostré mis pistolas acá Esas que son de balas de gel Traigo mi chaleco táctico El chaleco se lo traigo en la troca Hoy te lo saco Y ya saben, las pistolonas y todo el rollo También quiero que vayan a seguir al buen haberito Aquí les dejaré sus redes sociales El haberito de la entrada es muy buena onda Es bien chistosa, ¿verdad? Es bien chistoso Mi haberito Viejo, agradecido contigo y con la vida Por hacernos coincidir Y ya saben que Pues esperemos que esto sea una buena amistad Que un futuro ahí nos miren Machín Yo pienso que de mi parte La verdad me la pasé muy chingón Un ser humano muy cabrón Con un buen ángel Ya saben, ustedes por algo lo siguen también, ¿no? Pues bueno, muy contento y gracias por invitarme Ya saben Si llegan al kinder, cómanse su lorche Y coman frutas y verduras, ¿no? Chao, chao Ya sabes que yo soy Yulay El Sabelito Y estos fueron Dos 10 ceros No puedo, no puedo ¿Cómo es eso, güey? El único límite está aquí El único límite somos nosotros Ustedes hagan lo que quieran hacer Y ya después se fijan en eso, ¿no? Sabias, pequeñas palabras de Abelito Es cierto, no es cierto Eso más como pasa, Abelito Pequeño de los cansejos, viejo Pequeño de los cansejos, viejo